Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? Arranca una nueva emisión desde los estudios centrales de Radio Utopía, situados en la zona norte de Madrid. Podéis sintonizarnos desde el 107.8 de la FM, desde Radio Utopía.es, o recuperar este programa en formato podcast cuando queráis. Hoy, de nuevo, viajamos hasta Seattle para hablar de un disco que cumple 30 años. Diary. De Sunny Day Real Estate. Arrancamos. Esto que acaba de sonar se llama Seven y abre el primer disco de la banda publicado en 1994. Pero para hablar de este LP y de la historia de Sunny Day Real Estate, he llamado a un buen amigo del programa, fan del grupo y un músico excelente. Bienvenido a tu casa, Abel Guzmán. Muchas gracias, caballero, por invitarme a la tuya. Le recordaréis, como se dice en los Simpsons, me recordaréis de otros programas como Abel Guzmán, líder de Astrovan, y sobre todo ese especial que hicimos, programa 310. Ha llovido. Donde recordábamos a Jeff Buckley junto a Álvaro Montoya. Ahí, cantando bulerías por Jeff Buckley. Hostia, vaya huevos cuadrados, tío. Bueno, fue muy divertido, fue muy divertido. Lo pasé muy bien, lo recuerdo especialmente. Fíjate que de aquella etapa, estábamos en otro sitio, en otra emisora, pero de aquella etapa recuerdo especialmente aquel 310 porque fue muy bonito. Fue muy de verdad, además, con mucho respeto. ¿Te acuerdas que fue lo primero que dijimos? Venimos aquí a ver lo que sale, sabemos que es un reto, si salen gallos salieron, que salieron, sin problema. Gambone de huerba, como digo yo. Pero lo hicimos con mucho amor y mucho respeto desde la admiración y desde el decir Jolín, que menos que intentar homenajear ese talento que nos ha influenciado a tantos, pues con un poquito del nuestro, de lo que podemos hacer. Antes de entrar de lleno en la banda, cuéntame, ¿qué tal estás? Bien, bien, bien. Estoy ahora mismo muy tranquilito con el tema musical, componiendo en casa, muy centrado en el trabajo de diseño, muy centrado en el branding, en el diseño de marca y esas cosas que hacemos los señores. Que porque ya tenemos una edad, tenemos 27 años, ya sabéis. Pero bien, bien, componiendo en casa, ya te digo, con Logic, descubriendo el mundo de la autoproducción y, bueno, haciendo temas, que no es poco. ¿Astroban? Astroban, de momento, como dicen los americanos cuando anuncian cosas, nos hemos tomado un largo hiato. Estamos en una pausa indefinida, hemos parado, ha habido, han pasado cosas en el aspecto personal que, bueno, que en mi caso me han empujado a refugiarme en el trabajo y a dejar la música durante una temporadita. Y, bueno, yo necesitaba descomprimir mental y emocionalmente y, por mi parte, decidí bajarme del tren. Así que nunca se sabe lo que va a pasar, pero, vamos, nosotros somos íntimos amigos y nos vamos a conciertos, nos vamos a tomar cervezas, quemamos lavapiés por las noches. Somos los únicos yayos que andan por ahí trasnochando, pero nos llevamos muy bien, la verdad es que no ha habido ninguna separación traumática ni nada. Era un poco un cansancio de necesitar parar. Cosa que me alegro. Claro, es que me decías cuando veníamos hacia la emisora que prácticamente es el primer parón que haces en muchísimos años, ¿no? Pues yo llevo ensayando prácticamente todas las semanas casi 20 años, entonces, de repente, dejar de ensayar todas las semanas y ver a la misma gente todas las semanas es como romper una relación que no se ha roto, evidentemente. Ahí la amistad es lo que nos unió, ¿sabes? No es en la consecución de un éxito musical ni nada porque eso está en nuestras mentes y en nuestras ilusiones. En realidad lo hacemos porque nos gustaba, pero sí es cierto que a mí me ha costado mucho, es un bono, es como dejar de fumar, vamos, decir, ostras, que es que no voy a ensayar. ¿Qué hago con las cinco guitarras, dos bajos, el equipo de voces que tengo en casa? ¿Dónde lo meto? Pues lo monto en casa y molesta a los vecinos, que es lo que hago cada vez que grabo. Pero sí, ha supuesto tener que frenar un poco y tomarme las cosas de otra manera, o sea, reconvertirme un poco y en esas estoy ahora mismo. Disfrutando el proceso. Pues estaremos atentos, ¿sabes? Que esta siempre es tu casa y estamos en love de tu arte, así que en cuanto haya algo, para acá. Venimos y lo presentamos. Bueno, Abel ha venido acompañado de su guitarra acústica, cosa que me hace muy feliz porque cuando hay música en directo en el programa significa que todo gana. La radio gana, el programa gana y yo especialmente, que lo vivo aquí a dos metros de distancia, gano muchísimo y lo echaba mucho de menos. De hecho, lo he hecho mucho de menos. Y no entiendo tampoco muy bien cuando se hacen podcasts o videopodcasts o tal, que no se explote más ese lado de tener posibilidad de tener música en directo. En fin, bueno, esto es una paja mental mía, pero siempre que viene alguien con su instrumento a tocar en vivo, yo estoy súper feliz. Así que hoy vamos a ver qué nos ha preparado Abel un poquito más tarde. Bueno, he de admitir, amigo, que no soy un gran fan de Sunny Day Real Estate y entiendo y pongo un valor su carrera, todo lo que han movido en estos años, pero para mí es una banda que disfruto mucho más cuando están en un recopilatorio o cuando están en un grandes éxitos, ¿no? Que dices, joder, estos temazos muy bien. Sin embargo, cuando me coloco un disco entero de principio a fin, cosa que a día de hoy no sé si se sigue haciendo mucho, creo que nuestra generación sí, pero bueno, me pierdo de ti y me aburro y al final me voy a otras cosas. Me pasa con esta banda especialmente. No sé si es algo que también te ocurre a ti o realmente es que necesito estudiarla más, ¿no? Entro más en el barrillo y entender un poco más, ¿no? Bueno, en realidad, como cualquier otra banda, yo creo, como la música en general, o te toca o no te toca. Es decir, tampoco aquí es una cuestión de forzarte. Como es un grupo de culto, me tiene que gustar, lo tengo que escuchar, ¿no? Por huevo, sí, sí. Yo llegué de una manera muy random, o sea, me tropecé con este grupo y además por amigos. En aquel momento, en esos 90 tan añonados que consideramos todos, al final, ¿cómo llegábamos a la música? Por nuestros hermanos mayores, por los amigos que, tío, mírame, me fui a Londres y me he traído este vinilo, mira cómo molan, cómo se llaman, Stephen Malmux and the Jigs. ¡Wow, flipas! O por la radio, incluso, por los programas de Paco Pérez Brian, de 4.3, los fines de semana. La MTV aquella, que te ha llegado a... El Headbangers Ball. O algún amigo te grababa el vídeo, ¿no? Y luego rulaba ese vídeo por todos. Así los descubrí yo, de hecho. O sea, tuve un descubrimiento a partir de una cinta de vídeo grabada en la MTV que venía, me parece que era el vídeo de Basket Case, de Green Day, que creo que es del mismo año, el Duki, ¿no? Sí, claro, claro. Yo los descubrí primero y luego venía un vídeo después que yo veía a una gente tocando y estaban como pintados en lápiz, en dibujos animados. Yo digo, cómo mola esta canción, ¿no? Y años después dije, coño, si ese era el vídeo de Seven. Claro. O sea, yo no los descubrí en el 94, los descubrí creo que en el 90, al año siguiente. Yo me escucho los discos enteros porque empatizo mucho con el universo sonoro. Bueno, en las letras me meto, sí me meto, yo no soy un angloparlante perfecto, pero a mí lo que me llega de esta gente es el mood en el que me hacen entrar, que es un mood como súper intenso, de rásgate las camisetas, ahí como, ah, me duele todo, soy muy emo. O sea, son súper intensos y súper emocionales. Sí, y yo de cada grupo, de cada banda que escucho en general, como buen diseñador que soy, bueno, como buen profesional, buen diseñador lo tienen que decir los clientes, la gente, pero como profesional que soy, trato de ir a la síntesis, trato de encontrar la esencia de todo, de efecto profesional. Entonces, igual que de un estilo, la esencia, por ejemplo, de Alice in Chains, está claro que eran las disonancias y esa doble voz en quintas habitualmente, esas disonancias les definen. ¿Qué definía Sunny Day para mí? Que a mí me tocaban la patata, que eran súper intensos, no terminaban casi nunca de explotar y cuando explotaban eran como, wow, wow. Y eso me llegó porque de repente en una época en la que yo estaba, pues, estaba muy metido en Green Day, me flipó Green Day y seguía, pues, flipado con Pearl Jam, con Bell Pilots, de repente llegó esta banda que dije, yo buscaba caña y esta gente me la dio, pero de otra manera. Entendían la fuerza, la entendían de otra manera. Y, no sé, me pareció, a mí me llegó su forma de transmitir la música, esa forma de cantar tan arrastrada, esos acordes mayor séptima, que son casi sacados de la bosa y un tema que era como pop, pero con toda la distorsión del mundo, con el metanzone a todo trapo. Y me llegó, simplemente me llegó. No me llegan el 100% de las canciones, como te comentaba antes, pero las que me llegan, uf, yo tengo canciones de esta gente en mi top 5, directamente. Y discos en el top 3, te podría decir. Claro. Que mira que es difícil. Hay una historia previa, de hecho, claro, os recomiendo un programa que escuché el otro día de mi amigo Luis, el ecualizador, donde hace un repaso más extenso a la carrera de Sunny Day Real Estate de lo que vamos a hacer hoy, porque nosotros nos vamos a centrar más en el Diary, ya que cumple los 30 años. Pero aún así hay que irnos hacia atrás, porque los primeros EPs y los primeros lanzamientos de Sunny Day Real Estate, incluso encontramos a otro cantante. Y es como, coño, ¿qué pasa aquí? Hubo como cambios en la formación. En realidad, recuerdo que tenían otro nombre, no me acuerdo cuál era, porque como buen fan en su momento, en la época del Napster, pues, me descargaba canciones, veía las biografías en, no como era la web esta, no me acuerdo cómo se llamaba, que te venían todas las biografías, era old music, me parece que era. Estaban todos menos el cantante actual, menos Jeremy Inick, y cantaba la guitarra Dan Horner, que berreaba más que cantar, era un poco como Dave Grohl cuando berreaba, era un sonido ahí medio gutural y eran muy hardcore, eran muy hardcore, no tenían ni un punto melódico. Entonces eran, vamos, sacaban los cuernos los tipos, eran duros, duros. Y cuando llegó el tipo este, el Jeremy Inick, como que le suavizó, le bajó tres pisos un poco y dijo, la distorsión puede seguir ahí, pero vamos a meter partes bonitas, porque a mí me gusta John Lennon, que se le nota la lengua que le gusta John Lennon, porque a mí me gusta el pop y soy más sensible, por decirlo así. Y yo creo que esa es la fórmula que triunfó, porque yo escucho los temas iniciales y a mí me gusta el hardcore, escucho bandas de hardcore, pero me parecían unos más. O sea, el punto a esas composiciones que hacía que la gente empatizara y que les llegara, fue el cantante que entró, Jeremy Inick, que entró después, y ya grabaron el primer disco, pero los primeros singles, que sacaron, que no me acuerdo cómo se llamaban, Thief, Steal Me a Peach, me parece que era uno de ellos. No me acuerdo ni cómo son. Y mira que los he escuchado, pero es como no los tengo en la cabeza, no me llegaban. El caso es que esta gente estaba en Seattle, de hecho hoy hemos vuelto a traer Space Needle aquí a la mesa de la radio para que nos guíe un poco esa aguja espacial que está allí en la ciudad, porque, claro, ellos estaban allí y allí estaban pasando muchas cosas. Y de repente llega su pop, ¿no? Un sello que estaba más hacia la versión de ese Blitz de Nirvana, sonido sucio, ese Matt Honey, ¿no? Todos esos sonidos un poquito más. Y les acaban fichando y acaban lanzando este LP, ¿no? Pero qué bonito de nuevo, Abel, ese movimiento cultural que se aglutinó en una palabra llamada grunge, pero que realmente había muchos estilos diferentes, porque no tenía que ver nada, ni Nirvana con Alice in Chains, ni lo que hemos dicho miles de veces en el programa, ni Sunny Day Real Estate con Matt Honey, no tenían nada que ver. Cero. De hecho, casi todo el mundo en aquella época, los Alice in Chains los tildaban de heavy metal. Claro. Lo más macarra, lo más duros de guitarras y de riffs clásicos. Soundgarden ya ni te lo cuento. Claro, claro. Que para mí era Soundgarden, cuando salieron, o sea, cuando yo los descubrí me pareció como un polvo mal echado entre Black Sabbath, Led Zeppelin y, no sé, en serio, el hijo bastardo que hubiera salido de ellos dos, como, wow, Robert Plant cantando riffs sobre riffs de Black Sabbath. Y sí que es cierto que yo, a lo que creo que sé que se le debería, o se le llamó grunge o grunge, como decíamos todos, no era un estilo musical, sino un movimiento cultural. O sea, igual que los hippies. Los hippies dentro del hippismo de la revolución del 68, estaba Jimi Hendrix, estaba Jefferson Airplane y había un abanico que no era normal. Fíjate Woodstock, el primer Woodstock, que tú te lo oyes y había de su padre y de su madre, pero era un poco el todos a una, esa revolución cultural, esa segunda explosión musical que tuvo ese epicentro. Y yo, a ver, yo no viví los 70, yo nací en el 78, pero para mí esos son mis 70. Para mi padre, bueno, para mi padre fue en los 60 porque es muy vitalmaníaco él, pero para los que son generaciones anteriores a nosotros, fueron los 70, que si con Zeppelin, que si Black Sabbath, David Bowie y tal, para nosotros fueron los 90. Siempre dicen los 90 son los nuevos 70, los 50 son los nuevos 30. Pues eso. Y a mí, de hecho el ecualizador, ayer chateaba con él por Instagram porque puso... ¿Con Luis? Sí. No nos conocemos, yo le sigo y tal. Puso un post con la foto de, ¿también cumple 30 años este discazo? Y pone el Blue Album de Wizard y digo, en mi top 10, chaval. Y dice, ¿qué temazo ese de Only in Dreams? Digo, bueno, aquí has abierto la llave de los temas emocionales. Y estuvimos intercambiando mensajes sobre el tema y fue como... que volví hacia atrás. Volví hacia atrás y dije, es que para mí no ha habido ninguna banda, una, solo una que me moviera como aquellas a aquel entonces. Una un poco más actual, de los 2009, 2010 o por ahí. Pero... ¿Cuál, cuál? Se llamaba, porque se separaron en 2014, una banda sueca que se llamaba Jennifer Ever. No sé si los conoces. No. Es como un mal polvo echado, como digo yo, entre The Cure, Robert Smith, y Sigurros, y Explosions in the Sky. Es como post-rock, pero con un tío tipo Robert Smith cantando. Pues luego investigo cuando acaba el programa. Impresionantes. Hostias. Chuecos. El caso es que quiero mandar, aprovecho y quiero mandar a Luis un saludo porque siempre es súper generoso con Bienvenida a los 90 y yo escucho muchos programas. El ecualizador hace muy buenas entrevistas, muy buenas especiales y es un referente para esta casa. Estábamos hablando de Seattle, Abel. Si inventas en la máquina del tiempo de aquí a 10 años, imagínate, volverías a ese 1994 y a Seattle. Era el momento, ¿no? Donde había que estar. Allí era donde pasaban las cosas y luego se enviaban al resto del planeta, ¿no? Pero era una de las ciudades que en aquel momento estaban pasando muchas cosas. A mí eso me pilló el 94, que me pilló eso. Me pilló un segundo de Boop o algo así, me parece. Y justo tenía un compañero de clase, Carlos, que se fue de intercambio ese año y adivina dónde se fue de intercambio. Guau, no. A Seattle. El momento. Y yo le decía, tío, ¿pero cómo era eso? Digo, tío, pues veía pintadas de Nirvana, de Motherlopon por todos los lados. La gente con las camisas de peluchas ahí, los pantalones rotos, con las greñas ahí, con los drednos que no se duchaban. No. Y todo lo que yo me imaginaba en la cabeza, el tío me lo decía y era como guau, estar ahí tendría que ser como verlo por un agujerito. Porque al fin y al cabo, también hay mucha diferencia cultural. Primero, entre España y Estados Unidos, pues imagínate entre Madrid de aquella época y Seattle de aquella época. A nosotros nos hubiera pasado por encima eso. Seguro que no lo hubiéramos entendido con la cultura que tenemos aquí en este país musical. Pero sí que echo de menos que haya, en mi caso, otra jornada de grupos o otro momento X en la historia que me vuele la cabeza de esa manera. Que diga, uff, que tengan algo en común. Por lo menos que yo considere que tengan algo en común. También es cierto que igual estás conmigo, que la gente de nuestra generación nos quedamos como un poco enganchados ahí. Que fue lo que nos marcó, pero a mí me cuesta, por ejemplo, abrir los oídos a cosas nuevas. 100%. Me cuesta muchísimo. Y las cosas nuevas que salen son cosas que yo detecto que tienen mucha herencia de esos 90. Entonces digo, vale, los compro. Eso es. Como que la puerta está más abierta a eso que dices, ¿no? Que de repente... No sé. Todo el mundo está flipando con Taylor Swift, por ejemplo. Hostia, a mí no me dice nada, tío. Puede llenar 32 Bernabéus. Me da igual. No, por favor, que los oigo desde casa. Ah, sí? Te pilla cerquita. El concierto de Springsteen lo oí desde mi cuarto entero cuando vinieron la última vez. Porque venía el viento a favor. ¿Es tan molesto como dicen los medios de comunicación para los vecinos que están cerca? A ver, yo no estoy tan cerca, ¿eh? Pero me pilla relativamente cerca. Y se escucha. Por la zona de Hispanoamérica. Sí. Y sí se oye, sí se oye. Yo vivo a cuarto de hora andando en el Bernabéu. Hostia. Y se oye. Oigo los goles de los partidos que hay ahí. Mira que no soy futbolero. No se oye como si lo tuviera al lado, pero sí se oye. Abre la ventana y... Se oye la gente... Eso es otro melón que me gustaría abrir algún día, ¿no? Porque el Bernabéu nos va a traer buenos momentos para los amantes de la música. Lo invigente, tío. Lo invigente. Quiero decir, yo qué sé. Pues eso. Es pristine, por ejemplo. Pero momentos complicados para la gente, para las viviendas, claro. Igual piden indemnización o alguna historia, pero ya sabes cómo funciona esto. Hay sobres a los ayuntamientos. Bueno, bueno, claro, claro. Hay de todo. Al final serán viviendas... Siempre estado. ...de alquiler para turismo. Se quedarán así vacías y solo será para eso, claro. Merece más la pena que se ganen muchos millones en eso que 10, 15, 20 o 5.000 vecinos que se quejan. Ahí está, tío. Bueno, Sanidad y Real Estate han vuelto a grabar este LP, cosa que me llama muchísimo la atención y que ahora vamos a analizar con Abel porque este disco se lanzó en el 94, como ya hemos comentado. Se relanzó en el 2009. Había una reedición ahí, una remasterización, que no entiendo... Entiendo que el sonido no estaban contentos con él. Y se ha vuelto a grabar ahora, en 2024, como homenaje o como incluso a lo mejor diciendo así tenía que sonar. Bueno, en cualquier caso, ahora lo vamos a hablar y vamos a escuchar otra de las canciones, número 2, que vamos a ir casi en orden hoy, escuchando el LP, llamada In Circles y que, bueno, es temarraco, ¿no, tío? El single, entrecomillado. Hay dos grupos, creo, especialmente Abel, que se diferencian de cómo conocieron a Sanidad y Real Estate. Uno, los que, gracias a la radio o a la prensa o amigos, los conocieron con este LP y otros que los conocieron cuando de repente se separaron y parte del grupo, el bajista y el batería, se unieron a Foo Fighters para tocar en directo. Creo que mucha gente, porque en las entrevistas se hablaba también, ¿no? Estos chicos, ¿de dónde vienen? De Sanidad y Real Estate. Coño, ¿no? Y de repente te ibas a los discos, acababas de lanzar el segundo, el Rosita, el Rosa, y te hacías con él, ¿no? O intentabas que te lo grabara algún colega, ¿no? No sé, intentabas... Pero, bueno, eran como dos caminos, ¿no? Para llegar al mismo punto, pero yo creo que fue así, ¿no? También, muchas veces. Entonces, si venías de una escena o de una posibilidad un poco más amplia de leer artículos sobre esto, llegabas antes. Si no, pues al final por los Foo Fighters vía mainstream, pues acababas también ahí, ¿no? Yo, en mi caso, llegué por amigos que me grababan casetes, que es lo mismo como si lo escucharas en las radios. Es como, ya que estábamos hablando de Seattle... El Spotify humano, tío. O incluso, ¿te acuerdas? Bueno, sigue activa la red social esta Last FM, que yo lo utilizaba mucho. Yo, ah, ya me acuerdo de la que te decía antes, Epitonic. Epitonic. Epitonic.com, que escuchabas un músico y te recomendaba del mismo tipo de música tropecientos grupos. Pues yo tiraba del hilo y empezaba a escuchar. Entonces, claro, creo que era cuestión de tiempo un poco. Cuando rebuscabas en Seattle, que si los TAD, que si los no sé qué, los no sé cuántos más jóvenes. Maderlox Bonn. Fui muy fan de Maderlox Bonn. Claro. Que no tiene nada que ver con esto. Entonces, empiezas a tirar. Y yo llegué, pues, porque mi colega barra hermano, porque es mi amigo más antiguo, nos conocemos desde que tenemos como seis meses o algo así. Tenemos la primera foto juntos en pañales. Ahí en Asturias. Entonces, bueno, pues, en aquel entonces mi amigo Arcel, un saludo desde aquí, Arcel, te quiero, me pasó una cinta que tenía, pues, Pavement, Sebado, Dinosaur Jr. y las tres primeras canciones eran las tres primeras canciones del Diary. Las escuché y no entendía en aquel momento lo que me estaba pasando, porque yo estaba en otra. Estaba con Green Day, con NoFX, ahí un poco del Tupa Tupa también. Y luego, por otro lado, me hizo un revisited de los Sunny Day Jorge, el guitarra de Astrovan. Y ahí fue cuando entendía, coño, esto es lo que me pasó Arcel. Entonces, a mí me llegó por recomendaciones, que es como más disfruto la cultura. Películas, libros, música, tío, escúchate a este grupo que vas a flipar. Y digo, guau. Entonces, lo guardo como con más cariño. No es como que lo descubro en la tele o en internet. Y, bueno, yo inmediatamente, cuando ya me llegaron, sabía que ahí había algo diferente. Que los diferenciaba de todo lo que venía escuchando. Tenían una vertiente un poco menos rockera y como un espíritu más punk, más de rabia. Menos ritmos típicos del rock. Pero de repente hacían... O sea, el William Goldsmith tocaba la batería de una manera que yo no entendía. Digo, ¿por qué mete tantas cajas y tantos bombos? Y entendí, como te decía antes, que esa era un poco la clave de este tipo de estilo. Que era muy... Tu, 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 pato, 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 pato. Que luego Dave Grohl replicaba un poco en My Hero, del segundo disco de Color and the Seed. Que digo, mira, esto lo ha sacado. Es muy Sunny Day esa batería. Claro. Y ya empecé a hilar. Dije, ah, vale, es que vienen de Seattle. Que ahí es endogámico todo. Han ido a la misma escuela a beber el mismo agua. Total. Salen por los mismos barrios y por los mismos clubs. Claro, es que esto es muy interesante porque lo de la batería, lo que acabamos de escuchar ahora, o sea, tiene como un poder, no sé si es la remasterización. Sí, estoy utilizando la remasterización del 2009, ¿no? Entonces tiene un cuerpo esa batería, tío, muy potente. Tal vez eso es lo que le llamó la atención, ¿no? A Dave Grohl. Y el hecho de que se separaran en ese momento, por supuesto. Claro, les pilló, hasta donde tengo entendido, justo se separaron cuando sacaron el pink álbum, el rosa. Pero se separaron, pues... Cosas de bandas, ¿no, Abel? No, al parecer fue porque el cantante Jeremy Nick descubrió a Jesus Christ. Descubrió el cristianismo. Ah, no lo sabía, tío. Y él quería orientar la movida con letras más cristianas, más hablando del tema y más religioso. Y los otros dijeron... Me encontró la fe. Que te pires. Claro. Que pasamos de ti, que esto es un grupo de música y somos medio jarcoreta. Vamos a ver. Jeremías, sitúate, ubícate. Y ahí, en ese momento, él sí sacó su disco en Solitario, que es una tremenda joya, con su pop, The Return of the Frag Queen, el regreso de la reina rana, con una pieza de seis, orquesta de seis piezas, o sea, con cuerdas y todo. Impresionante, un discazo tremendo, que no tiene nada que ver con Sony Day. Pero, claro, ahí yo entiendo que es cuando Mendel y Goldsmith, bajista y batería, dijeron, ¿qué hacemos? Ah, mira, nos ha llamado este pavo, pues venga, vamos ahí a tocar. Claro. Y Mendel fue inteligente. Se quedó porque dijo, yo aquí vivo de esto. Bueno, Mendel regresó, ¿no? O sea, regresó primero William, porque, claro, tuvo ese encontronazo, ¿no? Con el segundo disco de los Foo Fighters. Parece ser que a Dave Grohl no le gustó las baterías que grabó y las regrabó sin avisar. Yo eso lo vi en el documental, me parece que era el documental de los Foo Fighters. Sí, de los propios Foo Fighters, sí, sí. Creo que sale esa historia. No sé muy bien cómo fue, pero bueno, esto es el chisme, ¿no? El chisme de Seattle. Y bueno, pues... Las cosas no se hacen así. Nunca le sentó muy bien, no se sabe lo que pasó, yo no estuve ahí, no he escuchado las dos versiones de Viva Voz, pero parece ser que Dave Grohl regrabó y decidió, como él es el alma, el grupo es él, pues no contar con... Hasta donde yo sé, le dijo, yo las grabo, pero tú sigues siendo el batería en directo. Y el otro le dijo, no. Si yo estoy aquí, tío, yo soy el batería. Es muy difícil eso, ¿eh, Abel? Cuando de repente el propio Dave, por un lado, el propio Dave, entiende que la música tiene que ser con ese puntito que él aporta a sus canciones, porque todo el rato las está escuchando aquí, ¿no? Y de repente se encuentra otra batería que las cambia, ¿no? Ligeramente, dice. Tiene otra pegada, tiene otro feel tocando, que aunque sea al mismo ritmo, por ejemplo, Dave Grohl le pega unos palos, o sea, está siempre a los deves a tope. En rojo no ya, en nivel superguerrero. Mientras que el otro es más finito tocando. No es que sea mejor, ni mucho menos, tiene un estilo diferente, pero, por ejemplo, tiene una manera de meter las cajas que a mí me sorprende muchísimo. Es lo que me gustó de esa batería. ¿Y Nate Mendel regresó para grabar el tercer LP, puede ser? No, porque hubo un momento que estuvieron todos, o salieron de gira, ¿no? Salieron de gira, salieron de gira, pero el tercer LP lo grabó un tal Jeff Palmer, que no sé dónde salió. No me acuerdo ahora, lo vi en los créditos, en esa tipografía, Manuel, que ni se lee. Y luego en el directo, en la gira, les acompañaba Joe Skyward, que era, saludos aquí a su mujer, falleció hace unos años de cáncer también. Yo lo he tenido amigo en Facebook y hablaba habitualmente con él. Fue bajista de los Poses. Entonces, claro, los Poses se atentan bien ahí. Claro, claro, claro. Y fue el que hizo el disco en directo que sacaron, y lo grabó en directo. Claro, y esto es lo que nos conecta con ese momento Primavera Sound 2010, ¿no? Sí. Donde estabas tú casi a las primeras filas. No, no, la primera. Estaba aquí agarrado llorando. Estaba a mi lado con... Con la formación original, ¿no? La formación original y a mi lado tenía a Jero y a Pepo de Buena Esperanza en aquel momento. Y fue como, tío, o sea, nos mirábamos y teníamos los ojos ahí rollo candy-candy, ¿sabes? Ahí titilando. Deberíamos hacer un momento, un parón y explicar a la audiencia ese movimiento emo, ¿no? Porque siempre se les ha mentido como, pues tú decías, hardcore, emo, no sé. Ahí hay como muchas vertientes, muchos estilos musicales, ¿no? Las etiquetas. Sí. Las etiquetas del catálogo online de Del Sur Records, ¿os acordáis? ¿Qué podríamos decir del emo? Para definirlo de una forma un poco más rápida y... Yo qué sé. Hay tantas etiquetas. A esta gente se les considera un poco como los padres del Midwest emo, lo llaman. Que son más arpegios, como más tranquilito, alguna explosión así de rabia y tal. El emo como tal, yo qué sé. Embrace, dicen que son los primeros emo. Fugazi, dicen que son los primeros emo también. Super fan de las dos bandas. ¿Melancolía pura o qué? Más bien melancolía, pero con mucha intensidad y con mucha actitud punk detrás. Creo yo. Tampoco sabría cómo definirlo. Cuando tú a un chaval de ahora le hablas de emo, te ponen a panica de disco los My Chemical Romance. Toda esta gente que yo los oigo y, bueno, para mí es general rock. O sea, es un rock así un poco más cañero, pero chillón. Un rock chillón, pero histriónico. A mí esta gente, los Sanity, como te comentaba antes, me tocaron la fiebre diciendo hostia, es que ahí desprenden una emoción desbordada. Y eso es lo que me llegó. Rock hardcore emocional, lo llamaban. Emocore. Pero bueno, los integristas y puristas del género no te van a decir eso. Ya. Para mí es indie rock. Seguramente no nos dejen en comentarios luego en plan, ¿me que habláis? Sí. Yo, por ejemplo, a Sanity Day los metería prácticamente casi en la misma etiqueta, si se puede etiquetar, que a Super Chunk. Claro. Que es un grupo así como de indie rock alternativo. El indie rock es un poco más popero que el rock alternativo, que es más orientado a sonidos más duros, más provenientes del hard rock de los 70, como Pearl Jam, Machine Chains. Pero esta gente era más pop. Vale, regresamos al 2010, Primavera Sound, primera fila. Cuando salen, tío, el corazón a 1500 revoluciones. O sea, fui con mi hermano. Me fui el día anterior y me volví al día siguiente, con mi hermano y con un colega suyo, el Calpena. Saludos desde aquí, Oscar. Y nos fuimos solo a verles a ellos. Y nos pusimos en primera fila. Vimos más conciertos, vimos Stan Steel, mujeres, vimos también Pet Shop Boys, impresionantes. Nos encontramos rodando con una croqueta al lado de nosotros, cayendo por una cuesta a uno de los de Muchachada Noi, borracho con una cuba, graciosísimo. Pero Sanity Day fue cuando... O sea, me pasó lo mismo que cuando había Fugazi en Vergara hace mil años. Que empezaron y la gente, o yo por lo menos, en vez de... Fue como un grito ahogado. No me salía. No me saliera tanto lo que tenía adentro que digo, hostia, por fin. Porque cuando sacaron el Rising Tide, creo que fue, o el How It Feels, tenía gira programada en España. Me compré la entrada, venían a la sala Caracol. Y de repente se separaron. Fue con el Rising Tide, se separaron. Y fue como... Hostia. Putado. No les voy a volver a ver en la vida porque esta gente... ¿Cómo duele eso, tío? Me fastidió. Devolví la entrada a Madrid Rock y fue como mi gozo en un pozo. Y cuando me enteré que venían en el 2010, formación original, venían de no hacer nada nuevo salvo un single con Circa Survive que sacaron, que no me gustó nada. Pero bueno, eso es otro... Harí en otro costal. Pero fue como una experiencia de lo que te decía antes. No solo un check, sino diciendo, hostia, esto es lo que yo esperaba. El universo me lo debía. Yo me lo merecía. Ahora me voy a salir un poco de la entrevista. Hay momentos donde la gente colecciona las entradas de los conciertos y hay gente que no las devolvía bien porque no se acordaban, se perdían, lo que sea. Y ahora se venden por una pasta, Abel. Porque claro, son entradas de conciertos no utilizadas, donde el grupo no vino, pero se quedan como un recuerdo bonito, ¿no? De decir... De una época... 1200 pesetas, Caracol, Sunny Day Real Estate, ¿no? Con el logotipo y tal de momento. Total. Y dices, hostias, tío, qué momento. Pero sí, claro, lo lógico era devolver la entrada, pillar la pasta y otro concierto, pillar otro disco y todo esto. ¿Y cómo fue el directo? O sea, ¿qué recuerdos tienes de ese directo? Aparte de ese grito hacia adentro, ahogado, ¿cómo se desarrolló el bolo? Me costó aterrizarlo en mi mente hasta disfrutarlo porque, bueno, supongo que todos los que estarán escuchando barrabiendo, si se emite, sabrán que los músicos cuando van a los conciertos les cuesta disfrutar de la música porque siempre están, hostia, mira, hasta aquí hay una disonancia, mira, aquí se ha comido un tiempo. Yo por lo menos, yo ficho, o sea, yo voy a aprender. Para mí cada concierto de todos los grupos es una masterclass, de cualquier grupo. De todos saco algo en positivo, hasta de los que no me gustan. Así que me costó aterrizar y ponerme en la parte de fan enfurecido de, ah, Jeremy, tírame tus brazos y esas cosas. Dame tu púa. Pero me quedé con una imagen. Me quedé con Dan Horner, el guitarra, que yo estaba pues entre el guitarra que estaba en la parte izquierda según miras al escenario y Jeremy en el centro pues estaba entre ambos. Miraba a Dan Horner y el tío estaba feliz. Le veía tocando, mirando hacia arriba, sonriendo como en un trance, como diciendo, mother of love, madre del amor hermoso. O sea, que yo soy de un pueblo de Washington y que estoy aquí en un sitio que ni conozco en el culo del mundo y mira cómo está esto de petao que les gusta nuestra música. Estaba en trance el tipo. Y tocaron como Los Ángeles, yo aluciné. Qué pasada. Sí, sí. Eso es con lo que más me quedé diciendo, hostia, tío, vividlo, vividlo ahí, y que eso es lo que mola de la música, ¿sabes? ¿Ese concierto, Abel, se emitió de alguna forma? ¿Qué sabes? ¿O tienes ese...? Porque a veces lo emitía Radio 3 o... No lo sé. O la televisión catalana, a lo mejor hacían algo. No, no está por ahí. La verdad es que no lo sé. Yo busqué y sí que había un montón de vídeos de gente que lo había subido a YouTube con cámaras, con móviles precarios. Pero no tengo constancia, la verdad. Bueno, como quiero que dentro de este programa, aparte de hablar del disco de Sunny Day Real Estate, haya música en vivo, vamos a poner otra canción y vamos a dejar que Abel vaya afinando la guitarrica y vaya haciendo sus cositas de músico. Y ahora volvemos con más música en vivo. Canción sobre un ángel en la pista número 3 de este Diary que estamos hoy repasando junto a Abel Guzmán en Radiotopía 107.8. Bueno, pues eso, haciendo radio en directo y donde de aquí a un momento, en dos minutos, vamos a tener música en vivo. Sí, toca, toca. Toca todo. Prepárate como tú quieras, Abel. Eso es. Te cierra ahí el micrófono para que lo puedas mover bien. Ahí está, muy bien. Para que no haya ruidicos. Antes de que empiece la música, breve apunto de músico hacia los que no somos músicos. ¿Por qué un disco necesita remasterizaciones? Porque se graba con poco presupuesto, porque se graba de una forma incorrecta y dices, tío, esto... A ver, en parte sí, pero una remasterización en teoría no... Te cambia el sonido del disco porque en realidad el mastering lo que hace es trabajar las frecuencias, no mezclas. No subes una batería, no subes una guitarra, sino quítale agudos a... Quítale esta frecuencia a todo el chorizo de la canción o esos medios, bájalos un poco. Trabajas frecuencias, no trabajas por capas, por instrumentos. También este disco creo que se grabó en cuatro días, si no recuerdo mal, el Diary se grabó en... de Gulebra en nada. Y bueno, también los tiempos cambian, las formas de escuchar música, el sonido que le gusta a la gente cambia, entonces entiendo que igual no estaban contentos. O también puede ser, porque este remaster es del 2000... 2009 tengo apuntado, sí. También puede significar, para la discográfica que tienen los derechos del disco, decir, venga, le meto un poquito de cambio, lo saco a la venta y gano otro poquito de pasta. Sí, pero incluyeron dos canciones más, bueno, lo típico. Sí, las que venían en los singles, en las caras Bs. Es cierto, no me acordaba. Y ahora, lo que han hecho ahora tiene sentido, Abel, el hecho de regrabar un LP 30 años después. Pues según leí estos días, se lo han pagado a ellos, van sin discográfica, es totalmente autoproducido. Y a mí me parece guay porque han dicho, mira, vamos a grabarla ahora, vamos a auto-homenajearnos, que hace 30 que estamos aquí, que ya peinamos cara y unos no peinamos nada, ni siquiera. Y vamos a hacerlo guay. Y en realidad, guarda el mismo espíritu, porque yo creo que los temas están incluso al mismo tempo, pero suena todo como mucho más pulcro. O sea, los arreglos del disco están, porque ahora son tres guitarras. Entonces han intentado capturar esa esencia, pero con un mejor sonido. De hecho, creo que se ha grabado en directo, no me hagas mucho caso. Sí, sí, creo que sí. En directo. La única que no me gusta tanto de cómo ha sonado en la nueva grabación es la de Fjorton Skerrto, que es la del piano, que me gusta más la original. Aquí este piano tiene demasiado eco, demasiada reverb. Entonces se pierde un poco, para mi gusto. Es como un gran piano en una sala muy grande, entonces se nota ahí ese eco. Pero vamos, a mí me parece muy bien, me parece muy guay que quieran revisitarlo. Ahora, no lo hagáis con el siguiente tampoco, ¿sabes? No lo hagáis con todos, haced música nueva, chicos, un poquito. Mejor, ¿no? Sí. Venga, pues luego lo escucharemos. Luego escucharemos esa revisión que han hecho 30 años después. Y vamos ahora con música en vivo. ¿Qué has preparado, Abel? Vamos a ver qué sale. Yo de Sunny Day, en realidad, del Diary me sé pocas. Me sé dos o tres y esa tercera un poco así de medio pelo. Del disco que más me sé es del How It Feels To Be Something On, que es el disco suyo que más me gusta. Pero bueno, del Diary me he traído un clásico que se llama In Circles, que es el single. ¡Oh! ¡What! Y la otra no os la voy a decir. ¿Qué pasó? Eso, eso. Luego os la digo. Vamos paso a paso. Venga, pues cuando quieras. Pues vamos a ver qué sale. Micros preparados. A ver. Interpretación ahí basada en el respeto, como siempre, lo que salga. De esto se trata. ¡Y eso! ¡Bravísimo, chaval! Bueno, bueno, ni tan mal, ¿eh? Oye, me encanta la tensión que se acumula, tío, en los gestos de la garganta, en los dedos, en la forma de mover los brazos. ¡Uy! ¿No? Es como estoy ahí, ahí, ahí. Pero muy bien, Abel. Esto para mí... Gracias, gracias. Perdona que te interrumpa. No, no. Para mí es importante. Primero, porque supone, como te comenté antes, después de un... Offline, offstage, off no sé qué. Como te comenté, ha sido un periplo muy complicado para mí, también después de frenar la banda. Llevo un año totalmente desconectado de la música y el hecho de estar hoy aquí para mí es muy importante porque, aparte de hablar de esta banda que a mí me marcó, significa reencontrarme conmigo mismo como músico, como artista. Y, bueno, pues ahí lo dejo, que para mí es importante, que te lo quiero agradecer también. Hombre, tío, tú siempre has sido muy generoso y la verdad es que siempre nos has dado momentos de placer en este programa, así que, como te he dicho antes, puertas siempre abiertas. Bueno, Sanidad y Real Estate acaban de lanzar esta reedición, por llamarlo de alguna forma, que realmente es el disco grabado en directo y que ahora escucharemos alguna canción. Pero también están de gira. Y antes Abel me decía, hostia, yo creo que en el 2025 lo mismo Europa cae. Ojalá, ¿no, tío? Yo estoy casi convencido, o sea, no puedo poner la mano en el fuego porque también, hombre, después de, haciendo este paréntesis que, hablando mal y pronto, siento el taco, pero qué putada lo de Steve Albini. Sí. Y hablo de lo de Steve Albini por una sencilla razón, porque tocaba todos los años en el Primavera y estaba de vacaciones en Barcelona con su familia también, porque creo que coincidía con unos campeonatos de póker, que él era muy jugador, por eso estaba todos los años ahí. Y aparte porque había que disfrutarle, que era un enamorado de Barcelona. El Primavera siempre se ha caracterizado por tareas artistas que no traen nadie. Yo me acuerdo en el Primavera Sound de aquí de Madrid que, otro check, pude ver a Unwound, que es un grupo que me flipa, y volví a ver a Karate en directo, que fue como, oh yeah, Batman Festival. ¿Y eso cómo se hace, tío? El promotor que te trae la primera vez es como, contigo hasta la muerte. Y ya este tipo de bandas dicen, no quiero trabajar ni con Live Nation, ni con no sé qué, ni con no sé cuánto. España, Primavera, siempre. Si no, no voy. Supongo que también por la idiosincrasia del cartel, que es un cartel ecléctico, pero es un cartel que siempre maneja unos grupos que son punteros, pero no del mainstream que estamos acostumbrados. No es un mad cool, que de repente te mete a Pearl Jam con Dua Lipa al mismo día, que muy bien, oye, que guay, pero que tú quieres atraer a todo tipo de público. Es otra cosa, ¿no? El Primavera no atrae a todo tipo de público. Atrae a los amantes reales de la música, porque trae grupos top de todos los estilos. Un poco azquena también, ¿no? Azquena es más de nicho, porque es más rock and roll, más así, pero brutal porque son fieles a sus principios. Primavera se ha expandido a lo bestia, lo quieren llevar hasta Estados Unidos, me parece que ya en Latinoamérica están haciendo Primavera, en Chile o por ahí, o en Argentina. Claro, a tener ese ecosistema, pues yo entiendo, vale, mira, karate, o Sunny Day, que Dios quiera, el año que viene. Te vienes al Primavera en Barcelona, pero es que también te vamos a sacar el de Lisboa, te vamos a sacar también en Latinoamérica, y te vamos a sacar en tal sitio. Y encima te vas a hacer el Primavera en la ciudad, salas en Madrid, en Valencia y en Sevilla. Hombre, eso sería ideal ya, ¿eh? Yo creo que eso es lo que va a pasar. Tengo mucha fe, ¿eh? Oh. Tengo mucha fe. Si va, les persigo. ¿Te harías todo el tour nacional? Si me permite el trabajo, sí. Sí, ¿verdad? Fácilmente. Sí, sí, agarro el coche y voy detrás de ellos. Bueno, volviendo al Diary. Este LP acaba de cumplir 30 años, Abel. ¿Qué es lo que nos ha... qué puertas ha abierto a otros grupos? O sea, ¿qué ha venido después de este lanzamiento? ¿Por qué es tan importante, no? Abrió... o sea, no sé por qué es tan seminal de un estilo, pero después yo descubrí grupos a partir de este disco, como por ejemplo Mineral, que dije, si son un puñetero clon, suenan exactamente igual, mismo concepto y tal. Abrió ese concepto de melodías arrastradas súper desde dentro, letras súper emocionales, internas, arpegios bonitos, de repente explosiones de distorsión. Era algo que hasta aquel entonces no se había explorado. Y entiendo que ellos fueron un poco los primeros o los que dieron con la tecla que a la gente le enganchó. Porque antes de ellos había más grupos que hacían un poco también por este rollo, ¿sabes? Es como, ¿por qué Matt Honey no lo petó tanto como Pearl Jam? Que tenía miembros ahí de Green River también, el Jeff Amman. Sí. Pues porque dieron con la tecla. Probablemente esa tecla fue Eddie Vedder. Claro. Ahí te voy, ¿no? Porque el peso en este caso, el peso para nadar con esa tecla es el de Jeremy, ¿no? Sí, sí, estoy 100% seguro. Porque además las canciones en realidad las hacían Jeremy y Dan Horner, creo. Claro. Y en el tercer disco, en el How It Feels, si lees los créditos, que fue cuando se reencontraron, se volvieron a reunir, sin Mendel. Dice, Jeremy plays guitars and sing, William plays drums, Jeff Palmer plays bass, and Dan Horner plays guitar and never sing anymore. Nunca canta, ya no canta nunca jamás. Guau. O sea, me llamó la atención, no porque fuera malo, sino, a ver, tampoco es que tuviera la mejor voz del universo. Claro. Pero sí que componían los dos y yo les veo luego cuando hacen alguna historia en acústico, que por ahí hay vídeos en YouTube, que dices, es que cómo disfrutáis, jodidos, es que no necesitas cantar, es que eres un crack con la guitarra, haces unos arreglos que parecen los angelitos tocando los crótalos, ¿sabes? Es como un demasio. Claro. Y bueno, y también en directo siempre se agradece un poco de coros, ¿no? Sí, 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 los hace, los hace, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hacer un paroncete en el disco en vivo, en el que acaban de lanzar en este 2024, que se llama, que lo tengo por aquí, Diary at London, London Bridge Studios, que imagino que es donde se ha grabado. Sí. ¿Qué podemos encontrar aquí? Ya nos ha dicho Bel antes algunas pistas, ¿no? O sea, es tocado en directo, tiene todos los arreglos, y lo único que entiendo que es un matiz diferente en algunos momentos, ¿no? Que podemos diferenciar ahí de esa remasterización y del original. Entonces, por poner alguna canción... Se oyen todos los arreglos, o sea, es todo lo que en el primer disco está un poco escondido por mezcla o mastering, aquí está todo pulcro y cristalino, ¿se entiende? Claro. Entonces descubres cosas que venían en el disco original, que estaban, pero que no se oían por frecuencias y demás, ya lo oyes y dices, coño, eso estaba ahí, es verdad. Y tiene un tema nuevo, justo el disco, han editado un tema nuevo. ¿Sí? Sí. Dicen que sale de las sesiones del tercer disco, pero bueno, curioso. Curioso, ¿verdad? No sé si... no sé cuál pinchar realmente, tío, porque bueno, el Seven ya ha sonado, ya sería un poco... Vamos a poner... ¿o tienes algún favorito, Abel? Tengo favorito, pero no lo quiero poner. ¿No lo quieres poner? Podría pinchar, mira, ese disco me gusta mucho, a mí me gusta mucho In the Shadows. ¿Sí? Sí. Vale. Venga, pues vamos a escuchar cómo suena este nuevo trabajo de Sunny Day Real Estate en 2024. Pues así suenan Sunny Day Real Estate en su nuevo LP, que es, bueno, pues esa recuperación de Diary, junto con esa canción que nos ha dicho Abel, de las sesiones de su tercer disco, ¿verdad? Creo que sí. Ese es el tema nuevo que sacaron, el último que viene en ese disco, No Boom Betus, que lo sacaron. Y sí, es un tema que dicen que es de las sesiones del How It Feels. Pero bueno, está bien. Está interesante. Es un tema de siete minutos. Sí, sí, sí. Minotacos. Progressive. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Podríamos extendernos mucho más y hablar del Diary. Fíjate, pues muchas canciones, ¿no? El sentido de muchos títulos de los temas, que simplemente era el orden en que las creaban y en que las tocaban y que se quedaba con el Siete, pues el Siete, venga. Y Siete se ha quedado para toda la vida y luego... Ha habido eso de 47, 48... Es un poco especial esta banda. Otra que se llama 8, 8, del segundo disco. Sí. Es curioso. Pero, bueno, es muy interesante ver también el arte del LP, ¿no? Esas figuras, esos dibujos... Bueno, yo qué sé. Tiene su miga, tiene sus cosas. Y sobre todo, importante saber que dentro de un año, si es posible, Toquemos Madera, estén por aquí, ¿no? Para verles en vivo, que creo que es una banda bastante difícil. Antes Abel nos decía que cancelaron el concierto en Caracol, ¿el canciller? Caracol, Caracol. Y, bueno, pues no volvieron hasta el 2010, creo, ¿no? Fíjate, o sea que es una banda que si por lo que sea el año que viene se confirma esa actuación, hagamos el esfuerzo porque creo que va a merecer la pena. Bueno, vamos a cerrar el programa con más música en vivo. Antes han sonado In Circles. ¿Y qué va a sonar ahora, amigo? Pues voy a tratar humildemente de tocar mi tema favorito del disco, que es Sometimes. ¡Wow! Que es un tema densito, densito. Cierra el disco en su primera edición, en la del 94, y luego en la remasterización hubo esas dos canciones que añadieron. Pero qué importante es abrir el disco, Abel, y qué importante es cerrarlo, ¿eh? Por lo menos antes. Ahora ya eso no pesa tanto. El pan del bocadillo. Claro, tío. Era como, hostia, sí, sí, si el disco se cerraba de una forma rara, te quedaba ahí una sensación agridulce. Pero si se cerraba con un temazo que te llevaba bien, tío, era como, lo volvías a poner para disfrutarlo. En todos los discos de ellos, los últimos temas son brutales. Son casi los que más me gustan. Venga, pues si quieres vamos a escuchar la canción y ahora después nos despedimos como van a los canones. Bueno, vamos a ver, vamos a respetar este temazo. A ver qué nos sale. Abel Guzmán interpretando Sometimes del disco Diary de Sunny Day Real Estate en vivo, en Bienvenido a los 90. Esta mañana de sábado, 25 de mayo, disfrutando a tope. Gracias, amigo, por este detalle. Gracias a ti por invitarme. Es un lujo, tío, para este programa tenerte y poder hacer este tipo de cosas que, no sé, la gente luego ya le pone el valor que quiere, pero para mí es una pasada. Este rato no nos lo quita nadie, en realidad. Hemos gozado. Enhorabuena por esta delicadeza y por esa capacidad de interpretar la música, de hacer la tuya, porque también es muy bonito ver cómo se desarrolla el tema aquí con una simple guitarra y con una voz. No es fácil cantar, ¿eh? A mí cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más el formato, pero ya no en plan Ed Sheeran con loopers y cosas así, que también me atrae el guitarra y voz desnuda de tú vas a ver lo que hay. Total. En fin, Abel, que gracias de nuevo, tío, por el esfuerzo de haber venido. Seguro que esta mañana de sábado tenías más cosas que hacer, más cosas interesantes que hacer, pero te agradezco el esfuerzo, el desplazarte, el haber venido, en fin. Bueno, como sé que yo te regalo un disco, tío, del décimo aniversario del programa, que sé que lo vas a tratar con cariño y que hay mucho cariño también en ese disco, porque son diez años de radio, diez años de aventuras, de conocer gente interesante, de intentar cuidar y siempre crear sinergias en esta comunidad que es bastante difícil, porque es lo que hablábamos al principio, ¿no? Esto no es Seattle, tío. Esto no es Seattle. No es Estados Unidos, no es Londres, no es Francia. Entonces, bueno, cuesta un poco más todo, pero aquí estamos, algunos locos todavía resistiendo. Esto es como te decía antes, Roberto, esto mantiene el tejido vital de la cultura vivo. Sin esto no hay cultura, porque la cultura no es lo que nos ponen los medios, no es lo mainstream. Esto es cultura, de aquí nace todo, ¿sabes? Y esto es un escaparate también para gente, yo ya tengo cuarenta y seis años, pero llevo más de veinticinco años tocando. Claro. De gente como yo y gente incluso que está empezando que lo hace de puta madre. Entonces esto es... Hay mucha gente que te sigue y esa gente que te sigue, yo entre ellos, descubrimos gente que no conocíamos escuchando los podcasts. Entonces es como guau. Y eso empieza a hacer comunidad y empieza a hacer comunidad y empieza a crecer al nivel que se puede, pero eso es tejido. Poco a poco. Eso es tejido cultural. No tenemos ninguna prisa, tío. Oye, prométeme una cosa. Cuando estén listas esas nuevas canciones, ¿te vienes? Y me hago un acústico aquí. Venga. Prometido. Gracias, Abel. Esta siempre va a ser tu casa. Bueno, vamos a cerrar el programa con una canción. Estábamos evitando poner Sometimes el disco, pero ¿me dejas? Por supuesto. Es que es un bonito cierre, ¿no? Con toda la banda ahí sonando a tope. Y de hecho lo vamos a elegir del disco grabado en directo en el 2024. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por compartir. Gracias por valorar, por apoyar. Gracias a los mecenas especialmente. Gracias a sus patrocinios nos podemos comprar mejor equipo, traer cámaras para ponerlas aquí en el estudio y que de repente también veáis lo que pasa dentro. En fin, gracias a todos por estar al otro lado. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.